Un accidente, eso fue un accidente, eso... ¿Y por qué tú no te entregabas la justicia, por qué? ¿Por qué tú no te entregabas la justicia? Porque estaba asustado. ¿Cómo fue que pasó? Explícame un poquito. Eso fue... ¡Pártelo! ¡Pártelo! Lo que vamos a hacer es lo que... No quiero que nadie más me lo chequee. Que no me pase ningún departamento de aquí. ¡Pártelo! ¡Pártelo! ¿Pártelo! ¡Pártelo! 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 ¿La mascarilla, o qué? ¡Ese mandador de... Te estoy haciendo una entrega al Ministerio Público de Paría del joven Juan Miguel. Un joven que... Vamos a comenzar de nuevo. Cometió un error. La mascarilla que se quita, joven, para que se haga bien. Está bien. Estamos haciendo entrega al Ministerio Público de España, al joven Miguel Roja, que estaba prófugo de la justicia, porque se asustó. Cometió un accidente con otros compañeros de él, que son como hermanos, que andaban para arriba y para abajo juntos, desayunaban juntos, comían juntos y cenaban juntos. Y inclusive dormían juntos. Y un accidente, manipulando un arma de fuego, se le escapó un tiro y le dio en la cabeza. Él tenía miedo de venirse a entregar por los rumores que había en la calle, de que lo iban a maltratar en la policía. No es cierto. La policía de ahora ha cambiado. La policía de ahora es una policía comunitaria, con un fiscal que vino a trabajar. Y lo estamos entregando, tanto la dirigente comunitaria Malén, como un servidor sano y salvo sin ningún golpe. Y esperamos que el fiscal... El terito está, mira, no tiene nada. Nada. Y esto fue una entrega voluntaria. Voluntaria. Su familia llamó para que lo entregáramos voluntariamente. Y estamos aquí entregándoselo. Ahora le vamos... ¿Qué fue lo que pasó esa noche, mi hermano? Explícame un poquito. ¿Qué era la margarita de vos? Porque no ve bien así. Ahí ya. Dale ahí un poquito. Explícame un poquito. ¿No tiene son en la cámara? Sí, pero... ¿No tiene son en la cámara? Dale ahí más, dale. Eso fue un incidente. Eso fue... Que yo... A la pistola yo le quité el peine. Pero no sabía que tenía un tiro adentro. Y ahí mismo se me disparó un tiro. Es que te tocó un punto de droga. ¿Aquí te contabas esa noche? ¿Eh? Es un punto de droga. ¿Y tú estás dedicado a donde te tocó ahí? ¿Soy un incidente? No. ¿Dónde fue un incidente? Allá va. Allá va, Jodo. ¿Y la pistola? ¿Dónde se encuentra la pistola? ¿Se está ahí? ¿Se está aquí? Sobre la pistola, el Ministerio Público que investiga dónde está la pistola. Sí, le vamos a pedir. ¿A qué te dedicas, hermano? ¿Qué te dedicas tú? ¿A qué te dedicas tú? ¿A qué te dedicas tú? ¿Chuchero? ¿Chuchero? ¿Qué, qué, 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 qué parentesco tienen ustedes? ¿Qué parentesco tienen ustedes? No, nosotros yo no tengo, no, yo no tengo... Ellos eran como hermanos, pues ellos se criaban juntos en la comunidad. ¿Por qué no estaban con los altos correr? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que te mandaste? Que te estaba asustado. ¿Y se quería envenenar? ¿Y se quería quitar la vida? Claro, estaba asustado. Tu mujer dice que es un punto de droga que ustedes estaban ahí. Pero ahí ha dicho que no hay punto de droga ahí. Supuestamente es un punto de droga. No, no hay punto de droga porque era en el frente de su casa. No fue ahí. Fue en el frente de su casa. Sí, mira, primero darle la gracia a Marleni y a Juanchi por siempre estar a disposición de colaborar con el Ministerio Público, entregando personas que han cometido hechos delictivos. Nosotros le exhortamos, tanto al joven Miguel, como a sus familiares le decimos que nosotros vamos a procurar y le aseguramos de que se va a respetar su integridad física y que se va a llevar una investigación objetiva con relación a este proceso. Nosotros agradecemos de que haya decidido entregarse, furtudo llamado que se le había hecho, tanto a ellos como a otras personas que están siendo buscadas. Nosotros les exhortamos seriamente, encarecidamente, que todo aquel que está siendo buscado por la justicia, que se entregue, porque nosotros estamos atrás de ellos. Y sabemos cómo andan, sabemos cómo andan y queremos que la cosa se maneje de forma armónica, como está pasando ahora, que se entreguen. Eso es solamente lo que decimos. El día de hoy se va a ejecutar una ley de arresto, que hay en contra del joven, y vamos a investigar este caso de forma objetiva y determinar ciertamente bajo qué condiciones pasaron los hechos. Gracias.